Hola a todos, bienvenidos a Sponvideo. Esta es una nueva clase de vocabulario y hoy vamos a hablar de... Las profesiones, policía, oculista, cocinero, mecánico, fotógrafo, minero, reportera, técnico informático, electricista, fontanero, presentador, bombero, cantante, profesora, carnicero, médico, agricultor, mavo, bailarina, pintor, astronauta, veterinaria, cartero, farmacéutico, matrona, obrero, obrero, apicultor, vedel, jugadora de baloncesto, futbolista, deportista, la cocina, cocinar, fogones, horno, tapa, cacerola, olla con tapa, agua, paella, sartén, wok, parrilla, bandeja de hornear, molde, preparar la comida, báscula, bol, jarra, jarra, medidora, rayador, rodillo, de cocina, colador, colador, tabla, 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 de cortar, cuchillo, pinza, de cocina, batidor, espátula, cucharón, abrelatas, sacacorchos, paño, de cocina, delantal, guante, de cocina, manopla, manopla, limpiar, lavabo, grifo, cepillo, lava vajilla, estropajo, estropajo, escurre platos, escurre cubiertos, la ropa y los accesorios, la camiseta de tirantes, el top, la camiseta, el polo, la camiseta, la blusa, el jersey de cuello redondo, el jersey de cuello en pico, el jersey de cuello alto, la rebeca, el cardigan, la falda, los pantalones, los vaqueros, los tejanos, el chaleco, la chaqueta, la chaqueta tejana, la americana, el abrigo, el traje, el vestido, el pijama, el sujetador, las braguitas, los calzoncillos, el bikini, el bañador, el bañador, los zapatos, las zapatillas deportivas, las bambas, las zapatillas de casa, las pantuflas, las botas, el zapato de tacón, el zapato de cuña, las chancletas, el bolso, el cinturón, la billetera, la bufanda, la gorra, el sombrero, las gafas de sol, los pendientes, el collar, la pulsera, el reloj, alimentos y bebidas, el pescado, el pescado, el pescado, la carne, la carne, la carne, los embutidos, los embutidos, los embutidos, el rango, el pan, el pan, el arroz, la pasta, la pasta, las legumbres, las legumbres, la verdura, la verdura, la fruta, la fruta, el aceite, el vinagre, la mantequilla, la sal, la sal, la pimienta, la pimienta, el azúcar, el azúcar, el café, el café, el chocolate, el chocolate, el agua, el agua, la leche, la leche, el sumo, el vino, el vino, la fruta, la manzana, la manzana, la pera, la pera, la banana, la banana, el melocotón, el melocotón, la fresa, la fresa, la uva, la uva, la naranja, la naranja, el pomelo, el pomelo, el limón, el limón, la lima, la lima, la lima, la piña, la piña, la piña, el melón, el melón, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía, la sandía, el kiwi, el kiwi, el kiwi, el coco, el coco, el coco, el mango, el mango, el mango, el caqui, el caqui, el caqui, el caqui, El higo La cereza La ciruela La mora El arándano El arándano La granada La verdura El tomate La patata La cebolla La cebolla El calabacín El calabacín El pimiento El pimiento La berenjena La berenjena La zanahoria La zanahoria La zanahoria El pepino El pepino La col La col La coliflor La coliflor La coliflor El guisante El guisante La zeta La zeta La mazorca La mazorca De maíz La mazorca De maíz La alcachofa La alcachofa El brócoli El brócoli La calabaza La calabaza La calabaza El espárrago El espárrago Las partes del día La semana Los meses Las estaciones Partes del día Mañana Tarde Noche María Por la mañana Va a trabajar Por la noche Siempre hace más frío Esta semana Estoy libre Por las tardes La semana Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo El lunes Juan trabaja Hasta mediodía Todos los sábados Mis hijos Quieren comer pizza Los miércoles Por la noche Vamos a clase De salsa Atención Delante de los nombres De la semana Siempre Ponemos el artículo El lunes Los sábados Los miércoles Los meses Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre ¿Cuándo es tu cumpleaños? Mi cumpleaños es en agosto ¿Cuándo es tu cumpleaños? Las estaciones Las estaciones Primavera Verano Otoño Invierno En verano Me gusta ir de vacaciones A la playa En invierno Suele hacer mucho frío Y a veces nieva Mi estación favorita Es el otoño Me encanta Cuando los árboles Cambian de color La familia La familia Espinosa María Es la madre De José Miguel Es el padre De Cecilia Miguel Y María Son los padres De Berto Cecilia Es la hija De Miguel José Es el hijo De Miguel Cecilia Y José Son hijos De Miguel José Es el hermano De Berto Cecilia Es la hermana De Berto Cecilia Y José Son los hermanos De Berto Isabel Es la prima De Berto Enrique Es el primo De Berto Enrique Y Isabel Son los primos De Berto Julia Es la tía De Berto Carlos Es el tío De Berto Carlos Y Julia Son los tíos De Berto 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 Es el sobrino De Julia Cecilia Es la sobrina De Julia Cecilia Y Berto Son los sobrinos De Julia Berto Berto Es el nieto De Dolores Y José Isabel Es la nieta De Dolores Y José Isabel Y Berto Son los nietos De Dolores Y José Dolores Es la abuela De Berto José Es el abuelo De Berto José Y Dolores Son los abuelos De Berto Dolores Es la suegra De María José Es el suegro De María José Y Dolores Son los suegros De María María Es la nuera De José Y Dolores María Es la cuñada De Julia Miguel Es el cuñado De Julia Colores Blanco Blanco Amarillo Amarillo Violeta Violeta Turquesa Turquesa Naranja Naranja Marrón Marrón Rosa Rosa Verde Verde Rojo 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 Gris 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 Azul 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 Negro 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 Vacaciones en la playa Mar Mar Playa 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 Peces 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 Medusa 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 Agua 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 Arena Arena arena, gafas de buceo, aletas, pechinas de mar, pechinas de mar, broncearse, broncearse, crema solar, sombrilla, tumbona, toalla, pareo, chancletas, gafas de sol, rastrillo, cubo, colchoneta, colchoneta, salvavida, salvavida, socorrista, socorrista, chiringuito, chiringuito, helados, helados, granizado, granizado. Muchas gracias por ver este vídeo. Aquí encontráis una playlist con todas las otras clases sobre vocabulario español. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!